¡Gracias por ver el video! Conmigo, con el agente muy especial, Maggie. Ustedes vayan a correr, descuiden. Por favor, déjenme saludarla. Tal vez en otra ocasión, ¿sí? Quédate aquí. Por favor, solo quiero tomarme una selfie con ella. Si quieres selfies, tendrás que tomarlas desde aquí, ¿sí? Soy estupenda corredora, ¿sabes? ¿Están todos listos? En sus marcas. Sí, como sea. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! Bien. Luca. Señor. Tengo que hablarte. ¿Qué pasa? El chico de la Black Betty. Dice que demandará. Nos demandan todo el tiempo, ¿no? Otro perdedor queriendo dinero de la policía. Hasta que se resuelva, satisfacción del jefe está suspendido para conducir oficialmente. ¿Está bromeando? Ojalá lo hiciera. Perdón por el arrebato, señor, pero eso jamás pasa, a menos por ebriedad. Creo que lo que quiere decir Luca es sin precedentes. No es por la demanda. Ese chico parece estar saliendo con la hija del alcalde. ¿Viene de la oficina del alcalde? Viene del jefe. Que busca ganar puntos con el alcalde, según entiendo. Bueno, oye. Lo siento, Luca. Con el corte de presupuesto en mi nuca, no puedo presionar tanto como quisiera. Pero tienes mi palabra. Voy a agilizarlo en persona. Podría pasar semanas, meses de copiloto. Podrían ser solo horas, Luca. Tenemos trabajo por hacer, vamos. Bien, Chris, ve al volante. Está todo mal. Ya ni siquiera recuerdo cuánto hace que no suba un auto sin conducirlo. No, 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 no. ¡Hacia atrás, hacia atrás! Chris, conmigo. Dan una ventana. Avísanos cuál. Sigue grabando. Si la policía intenta entrar, los mataré de inmediato. Vic, rompe la ventana. Esperen a mi orden para entrar. Dan, ¿dónde están? Ventana lateral. Rehenes atrás. Chris, adelante. Street, adelante. ¡Vamos, vamos! ¡Cris! Solo faltan cinco mil. Chris, ¿lista? Lista. Ya casi. Bien, allá vamos. Tres, dos, ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Despejado! Sospechoso abatido. Ambos rehenes a salvo. Sí, conocí a Lemarso. De vista. Era amigo de unos amigos. Así me enteré de que tenía un método para curar la homosexualidad. Entonces, ¿sabía que su hijo era gay? No, 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 no. Maxine tenía una ligera tendencia. Los jóvenes lo prueban todo lo que sea. No es grave mientras lo supervisen. Mientras lo supervisen bien. Así que lo mandó a hacer un curso con Lemarso y ahí... Mala suerte. Se enamoraron. ¿Pero qué está diciendo? Maxine nunca tuvo relaciones antinaturales. Eso es una calumnia. No le debió gustar. Lo mandó con Lemarso para que lo llevara al buen camino y lo llevó a su cama. Mire, encuentran a su asesino en lugar de decir tonterías. Justamente. ¿Estuvo ahí la noche de la tormenta? ¿Qué? Pero está completamente loca. No permitiré que dos histéricas me llamen asesino. No pueden retenerme. Conozco mis derechos. Bien, pero primero vacíe sus bolsillos. No. No voy a vaciar nada en absoluto. Déjeme pasar. Ok, queda detenido. Tiene derecho a guardar silencio y a llamar a un abogado. Ahora deme el cinturón en los cortones y vacíese los bolsillos. Gracias. Quiero hablar con su comandante. Yo soy la comandante. Esto no hace quedar así. Me está acusando sin pruebas. Esta es la prueba. Una nuez de Brasil. Al acuchillar al doctor Lemarso, se le debió caer. Encontramos una encima de él. Encontramos una encima de él. No. Encontramos una encima de él. No. 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 Lo siento. Es demasiado fácil. Lo siento. Esperé todo el día sin saber nada de ti y apareces con una sonrisa y flores. ¿Qué quieres que haga si no se hace? No es justo. Tienes razón. Toda la razón. Lo siento. Mira, he estado un poco perdido y eso no es una excusa, pero ya lo pensé. Y... Eres parte de mi vida, Maya. Y quiero que seas parte de mi futuro. Creo que sería muy bonito poder recorrer parte del camino juntos. Y no he encontrado a nadie más que soporta el olor a camarones, así que...